Hola, muy buenas a todos, muy bienvenido para el canal y en este video voy a estar hablando de las 4087 nuevas armas que se vienen a la primera temporada en Call of Duty Modern Warfare. Así que no hay todo esto, vamos a empezar. Estas nuevas armas se filtraron con la actualización 1.08, bueno la gente se mete al juego, bueno mejor dicho, se mete adentro del juego, se mete al código del juego y puede sacar ciertas cosas las cuales no han salido en el juego pero que están en el código, es decir que en algún momento van a salir. No solamente se pueden meter para ver esta información sino que algunas personas tienen el talento, no sé, no sé qué cosa, yo personalmente no sé cómo lo hacen, que pueden recrear con alguna cosa de hacker de la NASA, no sé, gameplay de estas armas. O sea, pueden reproducir el código del juego para hacer que en su juego se reproduzca dicho contenido que no ha salido. Así que, este, yo creo que están bastante confirmadas estas armitas. Son unas cuantas armas y antes de pasar a todas las armas que van a estar, seguramente estas armas van a estar totalmente gratis. Algunas, supongo yo, es que conociendo a Activision sé que alguna va a estar en el pase de batalla. No sabemos si va a estar en el pase de batalla gratis o algún arma va a estar en el pase de batalla de pago. Seguramente una o dos caen en el de pago y una o dos también en el gratis. Y me imagino que otras se pueden conseguir a través de misiones o bueno, desafíos como ustedes le quieran decir. Así que puede que haya una posibilidad de que algunas armas se puedan conseguir por medio del pase de batalla de pago y otras por medio del pase de batalla gratis. Pero no está confirmado porque Activision, la verdad que últimamente se ha estado portando bastante bien con las microtransacciones. Así que puede pasar cualquier cosa. Nos pueden dar todas las armas gratis o puede que alguna que otra esté adentro del pase de batalla con el que tengamos que pagar. No sé, supongo que 10 dólares como mucho. Así que bueno, la lista de armas comienza con una ballesta. No les voy a mostrar fotos de todas estas armas porque si muestro fotos, el canal hace y se va. Seguramente matará una bala o a lo mejor es una ballesta explosiva. No se sabe todavía, pero mucha gente usa la ballesta en Call of Duty así que pasamos con la siguiente arma. La siguiente arma es la Vector que de esta si hay gameplay y si puedo les dejaré el gameplay de la Vector en la descripción de este video. La cual me van a perdonar, pero se ve bastante, pero que bastante bien. Estoy hablando de una Vector estilo Ghost, estilo Call of Duty Ghost. Es estilo de Vector, no la Vector de Black Ops 2. La Vector de Black Ops 2 era una cosa que disparaba. Y bueno, esta Vector dispara un poco más lento. También se encontró en el juego el Intervention, que es un sniper el cual es mítico de Call of Duty. Que estuvo en Call of Duty Modern Warfare 2. Bueno, que yo recuerdo, ¿no? O sea, tampoco es que yo tengo muchos años de vida. Se encontró también la UMP45, que también es un arma mitiquísima de Modern Warfare 2. Que es un subfusil, el cual es bastante parecido a un MP5 en cuanto al diseño del arma y tal. Pero ya veremos cómo será en el juego. Una Spaz 12, que es la 725 de Modern Warfare 2. O sea, era un arma que literalmente reventaba. La Honey Badger de Call of Duty Ghost, que es bastante parecida a la M13 que tenemos ahorita mismo en el juego. Y una nueva pistola llamada Glock 18. Y también se filtró que se va a venir infectado como un modo de juego. Y por último, un arma también mitiquísima de Modern Warfare 2. Es que se están pasando con las armas de Modern Warfare 2. La TAR-21. Que de estas sí hay fotos y se las dejaré en la descripción. Pero bueno, también tienen el gameplay de la Vector en la descripción si es que lo consigo alguno. Porque cada vez que el reto de conseguir uno, a los 5 minutos viene y lo cierran por copyright. Es increíble Activision. Así que bueno, a lo mejor vemos 2 o 3 armas viniendo en esta primera temporada. Y después a la mitad de esta temporada se vienen las otras armas. No se sabe cómo se va a plantear el contenido. Todavía en Modern Warfare tendremos que esperar a ver a la primera temporada. Pero no creo que salgan todas las armas de golpe. Y si salgan todas las armas de golpe, yo no me voy a quejar. Así que bueno, este era el video de hoy. Hoy rapidito, yo sé que mucha gente quiere el video de el horno en los subfusiles. Y lo tendrán mañana en el canal. Eso es una promesa. Una vez hecho todo esto, se ha gustado. Suscríbanse en el canal para más contenido de Club Futimo de Warfare, Club Futimo de Mobile. Activa la campanita para no perder nada sobre mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.